¿Qué piensas de los sueños? ¿Qué piensas de los sueños? Pero de lo que menos se puede pensar es de los sueños. No soy Freud. Los sueños son un lenguaje inconsciente, subconsciente del subconsciente. Es loco, los sueños no tienen racionalidad. Y Freud tradujo el lenguaje de los sueños y les enseñó a hablar el lenguaje racional de los doctores. ¿Y qué pasó? Que todos los enfermos se pusieron a soñar sueños en el estilo de Freud. Cuando van a ver a Jung, sueñan sueños de subconsciente colectivo para que Jung se los interprete. Nadie te puede interpretar un sueño solo tú. ¿Quién te interpreta un sueño hace una toma de poder? Entonces el sueño no es malo, aunque sea pesadilla. Son mensajes del inconsciente. Entonces tú te sientas en una silla tranquila, lo rehaces en tu mente. Lo reporten en tu mente. ¿Y le dices? Viene una araña, por ejemplo. ¿Qué me quieres decir? Soy tu mamá posesiva. Ah, entendí, entendí. Cosas así, ¿no? Tú haces hablar el sueño que él te diga. Hay que entrar tú en tus sueños. Ya respondí, ¿eh? Y no aceptes que nadie te los interprete. No aceptes que nadie te diga.